... ...Harry Potter, Stitch y los personajes de Encanto... ...se suman a los clásicos animales y balones de fútbol... ...para convertirse en auténticas delicias de chocolate... ...esta Semana Santa. Se trata de las monas de Pascua, un postre que, según la tradición... ...los padrinos tienen que regalar a sus ahijados... ...entre el domingo de Resurrección y el lunes de Pascua. Las casitas se venden mucho, sobre todo para las crías... ...las casitas nidos, animales tipo granja, gallos, gallinas... ...combatos, tenemos de varios tamaños... ...y luego pues ya hay otras novedades... ...los balones también se venden muy bien... ...el cohete, que este año lo han hecho y están bien... ...huevos de diferentes tamaños... ...y luego siempre hay novedades... ...pues la Play, el Mario Bros lo he vendido hace poquito". Existen monas de Pascua de diferentes tamaños... ...formas y colores para todo tipo de gustos... ...siendo las más pequeñas las que más triunfan este año... ...sin embargo, hay una de ellas que nunca pasa de moda. -"El huevo, el típico huevo, lo que es el huevo... ...el de Pascua, el huevo relleno... ...o sea, relleno o grande o pequeño... ...o relleno me refiero con alguna cosa por dentro... ...o sin nada, el huevo ese es el que no cambia nunca... ...ese todos los años, ese sí que la gente siempre... ...el huevo es lo normal". A pesar de las coloridas y elaboradas obras de chocolate... ...las familias siguen pidiendo la clásica culeca... ...un postre tradicional de Zaragoza en esta festividad. Se trata de un bollo dulce con un huevo cocido encima... ...decorado con una fina lluvia de chocolate y plumas de colores. -"La crueca de Infantobas no puede fallar... ...una tienda que tiene 162 años... ...tiene que seguir las tradiciones nuestras... ...porque nuestra mona no es esto, es la crueca". Ya sean auténticas obras de arte o un pequeño animal de corral... ...lo cierto es que nadie puede resistirse al placer infantil... ...de disfrutar una mona de chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!